El gran José Alfredo Jiménez compuso de un mundo raro y así, con este traje un poco raro también, lo cantaba otra Jiménez, así como un pavo real, María Jiménez. Y que nunca he amado, porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciada. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira, les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor, y que nunca... Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira, les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor. ¡Suscríbete al canal! Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciada. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira, les diré que llegué de un mundo raro, que triunfa en el amor, que no sé del dolor, y que nunca... Y que nunca he ayudado. Y que nunca he ayudado. Y que nunca he ayudado.